Cuando en 1905 Albert Einstein publicó la Teoria de la Relatividad, muy pocos pudieron visualizar el gran impacto que esta teoría tendría en la física y en el entendimiento de los fenómenos astrales. Se corroboró que su teoría tenía grandes bases para poder entender mejor el universo. Si bien Einstein no recibió por este trabajo el premio Nobel de física, pero brindó a los astrónomos la posibilidad de poder entender los descubrimientos que se realizaron décadas posteriores. Esto es la introducción del tema que nos trae hoy aquí. Justamente uno de estos descubrimientos fue la existencia de los agujeros negros. Entendamos que es un agujero negro. Basicamente un agujero negro es una región finita del espacio. Esto quiere decir que no son infinitos, ocupan un lugar terminado en el espacio. En su interior existe una concentración de masa lo suficientemente elevada como para generar un gran campo gravitatorio. Este campo es tan fuerte que ninguna particula material puede escapar de él, ni siquiera la misma luz. De ahí viene el nombre agujero negro. Esto es porque al ver al espacio vemos un agujero vacío. Los agujeros negros no reflejan ningún tipo de luz. Por supuesto no son un hueco en el espacio. Basicamente es mucha masa comprimida en un pequeño lugar. Los agujeros negros son capaces de emitir radiaciones. Esto fue conjeturado por Stephen Hawking en los años 70. Los elementos a mayor gravedad curvan el espacio-tiempo. La terrible gravedad de los agujeros negros provoca una singularidad. Esta se llama horizonte de sucesos. El horizonte de sucesos separa la región del agujero negro con el resto del universo. Es el límite a partir del cual ninguna particula puede salir, incluyendo como dijimos los fotones. Se conjetura que en el centro de la mayoría de las galaxias, entre ellas la vía láctea, hay agujeros negros supermasivos. De hecho el sol gira en torno al agujero negro supermasivo del centro de nuestra vía láctea. El interior de los agujeros negros es un completo misterio. Lo que ahí sucede no puede ser explicado con los conocimientos que tenemos, ni la física ni las matemáticas que conocemos se cumplen dentro del agujero negro. El solo hecho de saber que las cosas tal y como las conocemos no funcionan siguiendo nuestra lógica en todos los lugares del universo es un fenómeno más que interesante. ¿Te puedes imaginar un movimiento cuya distancia no puede ser medida? ¿O sino también un disco compacto de cinco caras y que pueda ser a la vez bidimensional? Cosas tan extrañas como estas son las que provocan el interés en los agujeros negros. Estos se forman a partir de estrellas moribundas. Luego de un proceso natural, estas empiezan a acumular una enorme concentración de masa. Esto lo hace al mismo tiempo que se va haciendo cada vez más pequeña. Como su radio disminuye, su velocidad es cada vez más rápida. A partir de esto, la ex estrella no permite que nada se le escape. Las estrellas se forman a partir de grandes concentraciones de gas, principalmente de hidrogeno. Por efectos gravitatorios, los átomos que conforman estos gases empezarán a colapsar unos contra otros. Estos se van contrayendo y generando un calentamiento de gas. Este calor poco a poco se incrementa hasta generar reacciones importantes. Los átomos de hidrogeno se fusionan y generan uno de helio. Al fusionarse estos átomos emanan energía y luz. El conjunto de todos los átomos hace que se emanen energías altísimas. Esta energía es la que le da la luminosidad característica a las estrellas. Una vez formadas las estrellas, siguen acumulando gases. Pero esto no sucede infinitamente. Mientras la estrella más acumulación de masa tiene, su gravedad va aumentando. Eventualmente, su gravedad será tal que dejará de ser una estrella. Esta estrella poseería un campo gravitatorio tan fuerte que los rayos de luz emanados empezarían a curvarse. Poco a poco, estos rayos de luz se inclinarían con más fuerza hacia la estrella. A lo lejos, un observador contemplará como la estrella pierde luminosidad poco a poco. Su luz comienza a tornarse roja. Cuando la estrella llega a alcanzar un rayo crítico, el campo gravitatorio crecerá de manera exponencial. De esta forma, finalmente llega a atrapar toda la luz dentro de ella. En este instante, el agujero negro ha sido creado. Su presencia solo puede ser notada por la emisión de rayos X que provoca. No existen registros de que alguien haya podido detectar agujeros negros solo con telescopios. A los agujeros negros se los localiza con detectores de rayos X. Estos emanan de los agujeros negros por la perdida superficial de materia cuando un cuerpo es absorbido. Otra forma de detectarlos es debido al efecto que tiene sobre los cuerpos visibles que se encuentran a su alrededor. Los agujeros negros absorben todo a su paso. Parece no detenerse por planetas ni siquiera por estrellas. De hecho, en el interior de nuestra galaxia hay un agujero negro supermasivo que la va devorando poco a poco. Todo esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Los agujeros negros se comerán todo el universo? Bien, la respuesta no resulta tan complicada. Como dijimos, existe algo llamado el horizonte de sucesos. Dentro de este, todo objeto es absorbido irremediablemente hacia el centro de la singularidad. Ahora bien, ¿qué tan grande puede ser el horizonte de sucesos? Este punto de no retorno no tiene todo el tamaño del universo. Es finito y su gravedad solo afecta a los elementos cercanos. Pensemoslo como la gravedad de la Tierra. Esta atrae a la luna, pero no llega a todas las estrellas de la Vía Láctea. Además, normalmente los agujeros negros van creciendo a la misma velocidad que la galaxia a la cual pertenecen. De esta forma, nunca llega a devorarla por completo. Pero la pregunta continúa, ¿estamos realmente a salvos de un agujero negro? ¿Qué efecto tiene sobre nuestro planeta la existencia de los agujeros negros? El agujero negro más cercano, aunque está en el centro de nuestra galaxia, eso es tremendamente lejano. Los investigadores a nivel mundial llevan un registro constante, no solo de las actividades de los agujeros negros, sino también están en búsquedas constantes de nuevos agujeros negros y estrellas moribundas, ya que estas podrían convertirse en un agujero negro. Así que al parecer podríamos decir que estamos a salvo, pero hay un pequeño detalle. No tenemos a un agujero negro muy cerca, pero si a lo que podría convertirse en uno, recordemos que los agujeros negros comienzan como estrellas. Ahora bien, ¿cuál es la estrella más cercana? Efectivamente, es el sol. La estrella que nos permitió la vida, ¿podría transformarse y devorarnos? Sucede que no, no podría. Como dijimos antes, hay un límite que se debe pasar para poder transformarse en un agujero negro. Ese límite es de 1,5 veces el tamaño del sol. El sol, nuestra estrella, tiene actualmente 5 millones de años. Como hemos dicho, este sol gira en torno al agujero negro supermasivo del centro de la galaxia. Por el momento, los conocimientos actuales han concluido que el efecto que tiene el agujero negro en nuestro sistema solar es prácticamente nulo, aunque también se han encontrado evidencias de la presencia de agujeros negros fuera del centro de las galaxias. Quizás dentro de poco encontremos un agujero negro mucho más cerca de lo que pensamos, uno al cual habría que temerle. Que siquiera exista esa posibilidad, es algo más que suficiente para mantenernos alerta. Si te interesan este tipo de temas, suscríbete. Estamos constantemente subiendo información interesante, como así también las más importantes noticias del mundo de la ciencia. Si este video te gusto, dale me gusta y no olvides suscribirte a Usted está aquí.